Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a abrir la colección de maquetas metálicas de Star Wars. Como ya comenté en el vídeo informativo, es una colección que ha salido hoy domingo día 3 de junio y bueno, podéis ver al precio de 4,95. No he pasado a mi kiosco habitual, o sea, estaba de camino a un sitio y he visto un kiosco y digo, he pasado por ahí y lo he visto a 4,95. Me ha sorprendido que esto lo vendan sin el periódico, de hecho, como podéis ver, ni por delante ni por detrás pone nada de que lo vendan con el periódico o marca, o sea, me lo han vendido así suelto sin que haga falta comprar el periódico, o sea que por mí genial, porque solo me interesaba esto. Y la presentación estaba bastante chula, aquí podemos ver todas las entregas que ya comentamos en el vídeo anterior y eso, colecciona todas las entregas, un poquito de información, Metal Hair, que es la fabricante de estas maquetas metálicas. Y la presentación está bastante chula, aquí tenemos el verco en milenario y aquí tenemos publicidad de la peli de Han Solo. Así que bueno, vamos a quitar el plastiquete y ya lo tenemos quitado, así que levantamos esto. Podemos sacar fácilmente la maqueta metálica, así no me cargo nada. Y bueno, aquí viene un poquito de información de cómo, qué es lo que contiene. Contiene dos láminas metálicas, instrucciones y más ejemplos de la colección. Así que nada, no voy a poner cámaras rápidas ni nada, o sea, no sé cuánto tardaré en montar esto, pero bueno, ahora voy a cortar y os enseñaré cómo queda ya montada, contaré también si a mí me ha resultado difícil o cuánto tiempo he tardado, ¿vale? Hasta ahora. Dos mil años más tarde. Bueno, pues ya lo hemos montado, me cago en la leche. Han sido dos sobrazas de estar montando sin distraerme, en plan, aquí me he puesto yo una serie, hay unos cuantos capítulos, y no he enseñado antes la plancha, pero las planchas son estas, llenas de piecitas, en total creo que eran treinta y pico piezas, luego más unas cuantas piezas de repuesto, y ya os digo yo que no valgo para estas cosas. Digo, madre mía, qué dolor de manos. Una cosa que también dicen en las instrucciones es que es recomendable usar unas pinzas, y es muy cierto, o sea, si no llegas por esto no hubiera terminado, o sea, me he hecho hasta daño en las uñas y todo ahí arañando, y también tampoco lo he enseñado, pero vienen las instrucciones, a ver si las puedo enseñar, así, tiquitiquiti. Al principio parece un poquito así, en plan, que son muchas cosas, pero es en plan como lo leo, en plan, poquito a poco, en plan, paso uno, tiquití, paso dos, tiquití, y al final acaba saliendo, y bueno, el resultado de todo esto ha sido este. Madre mía, que hay algunas partes que no he podido ni hacer, por ejemplo, la antena, no sé si se verá, pero está, no llega a cerrar porque era súper chiquitito y era súper endeble, digo, es que me lo voy a cargar, y la parte esta del tubo no llega a meterla, digo, porque es que tampoco podía, o sea, pero por el resto ha quedado bien, o sea, está bastante detallada, tiene un montón de cositas que ni me había fijado que tenía, pero la parte de abajo está muy detallada, esa parte que incluso a muchas veces no se ve, pero hasta eso, eso, la parte de abajo tiene hasta el más mínimo detalle, está guapísimo la parte de atrás, me mola un montón, me recuerda un poquito al robot de los Power Rangers, y está, está realmente chulo, ya os digo, por ese precio me ha gustado volver a intentarlo, porque yo esto, una maqueta de este estilo ya la había intentado hacer, que es la de, la de, la que regalaban en el videojuego de Halo 5 Guardian, y me salió como un churro, y aquí, bueno, lo he intentado, y me ha salido algo un poco más, más decente, se queda bastante bien, es bastante pequeñita, así que nada, después de ver esto, digo, no sé si compraré el halcón, o sea, el Lada X que quería hacerlo, pero me da igual, yo ya tengo mi halcón milenario, y soy feliz, así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado, darle like, que eso siempre ayuda, motiva mucho, y nos vemos en el siguiente video, hasta luego